Buenas tardes a todos, amigos y amigas de Cantón de Naramo. Para la oficina de Grecia en la subregión occidental de la área de conservación cordillera, es un honor venir a Mario acá. En realidad esto fue un compromiso que hemos adquirido con Cantón de Naramo y con la alcaldesa, la señora alcaldesa de Don Cullo, que al realizar este estudio de los años de Naramo, ya vieron la importancia que reviste este estudio, porque en realidad lo que había hecho en la oficina era un estudio a nivel de campo sobre la caracterización de nacientes. Sin embargo, ya es un documento como este, es un estudio más técnico y que de fin no va a servir para la toma de decisiones. Es un esfuerzo muy grande que hizo Cordillera Volcánica Central como área de conservación, porque como le decía la compañera Aurelia, estos dineros salieron del área de conservación, se pagó el estudio a la UCR en un convenio que hay ahí, y hoy por hoy ya nos están dando los frutos. Lo mismo hicimos en el Cantón de Grecia, lo tenemos en Naramo, lo hemos hecho en Atenas y en Poas también, que fue en el 2002-2004, que también se hizo el estudio. Y nos queda pendiente en nuestra región, tenemos que ver a Aurelia cómo le entramos, nos queda únicamente Valverde Vega, que también hay compromisos ahí con Valverde Vega, hacer el mismo estudio. Entonces, en realidad, es un estudio para el uso de todas las asabas, de todas las fuerzas vivas del Cantón, muy importante, porque definitivamente para la toma de decisiones es un tema relevante. Gracias.